Bien amigos, vamos a ver otro video, es necesario que escuchemos ahora el audio Desde el principio Ustedes a veces no creen lo que aquí pasa o se escucha Y pues juzguen ustedes mismos y ahí me dicen que rollo Dejenme voy para acá Y de hecho ahorita ya se escucha un poco menos Porque hace ratito se escuchaba más gacho Y para acá pues ya no hay nada Hace ratito como por acá en este lado Iba un cristiano Y en cuanto empecé a escucharla dijo Pues vámonos patitas para que las quiero Son, no se ve Casi las 3.21 de la mañana Pero pues hay razas que no creen a veces Dicen que son tonterías, ¿no? Bueno, no es Cogén, mamá Tengo miedo también, pues, pero Ya que chingado ya estoy aquí Ni modo que estén ocurriendo, ¿no? Bueno Como pues pudieron ustedes Podrían escuchar más que nada escuchar Unos ruidos como de alguien Quizá de alguien pidiendo ayuda Bastante tenebrosos Bastante siniestros Está bastante escuro No, no dice el señor la hora que es Pero se nota que es muy avanzada la noche Puesto que no hay nadie No hay absolutamente nadie En la calle en la que él está Quién sabe, él está trabajando No sé, no sé Cuidando algún negocio No sé, algún puesto Si él está trabajando para el gobierno Quién sabe Porque se ve en la manga Es como de una Chamarra militar, ¿no? Entonces, él dice Como señala que Me imagino que los Lamentos o los ruidos Vienen de por allá Si ven su reloj También es como tipo Mira, 3.21 Bueno, voy a dejarles el sonido A ver qué Porque creo que no lo voy a Pues hay razas que no crean A veces sí Un poco menos Porque hace ratito Se escuchaba más gacho Y por acá pues ya no hay nada Hace ratito Como por acá De este lado Iba un cristiano Y en cuanto Empecé a escucharla Digo Pues amo las patitas Para que las quiero Son No se ve Casi las 3.21 De la mañana Pero pues hay razas Que no crean A veces sí Bueno Dice que Había alguien En esa dirección Justamente Ahí Adelante Arriba Ahora vamos a Enfocar 3.21 3.21 De la mañana Miren Dice que El fulano Justamente Donde está Donde está apuntando La flecha Él apuntó Con su mano Con su dedo Índice Dice que Alguien estaba Por allá Y que Se fue corriendo Pues porque Porque también Lo está escuchando Recuerdo Una anécdota Que me contaron De unos Empleados De seguridad En un lugar Muy lejano Como a orillas De De la ciudad Realmente Era un lugar Muy lejano Y Los guardias De seguridad Que están Toda la noche Me contaron Atestiguaron Pues que Realmente Se habían Gritos Pues De personas A lo lejos Y pues Eso es algo Sumamente Tenebroso Ustedes Me imagino Que tengan Alguien Por ahí Alguna Anécdota Me comentaba Por ahí Un amigo Que Una amistad Me contaba Que Tenía un amigo Que Tenía un chuki Y que se le Le movió Incluso Se le movió Así que Bueno amigos Les recomiendo Que Se suscriban A este canal Para que Puedan Ver algunos De más Vídeos Como este Es Sumamente Impresionante Que alguien A las 3.21 De la mañana Se haya Puesto A grabar Esto Se necesita De bastante Valencia Porque Imagínense Si ven Algo A lo lejos Digo Ahorita Estamos viendo Poniendo atención En la noche Igual que el señor El señor Este que Grabó Esto Pues Graba Para ver Si se ve Algo Y volvemos A Darle play Para ver Si Incluso Cuadro Por cuadro Vemos algo Algo extraño Algo que Algo que Descubramos Porque Para eso Están las cosas En internet Se suben Se suben Los videos Se suben Las fotografías Y ya Las demás Personas Que vemos Que somos Cientos O a veces Miles O quizás A veces Millones Alcanzamos A ver Un material Que Es revisado Revisado Por muchos Muchos Miles Y millones De Personas Entonces Es un Ambiente Bastante Tenebroso Bastante De miedo De hecho Para finalizar Para finalizar El video Que se escuche Un ratillo Como por acá De este lado Iba un cristiano Y en cuanto Empecé a escucharla Dijo Pues vámonos patitas Para que las quiero Pusámonos patitas Son No se ve No se ve No más Hace ratillo Como por acá De este lado Iba un cristiano Y en cuanto Empecé a escucharla Dijo Pues vámonos patitas Para que las quiero Bien pues este es El video amigos Que les prepare Para hoy Muchas gracias Por ver este video Hasta la próxima Suscribanse Comenten Denle like Y seguiremos publicando Este tipo de videos Hasta la próxima